La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días la coordinación, la planificación y la gestión de ese desarrollo integral el seguimiento y la evaluación al PEDES por supuesto y también a los principios y metodologías para la planificación del desarrollo en la misma línea en inversión pública y financiamiento externo se establecen como algunos lineamientos al desarrollar y establecer instrumentos normativos y técnicos metodológicos para el sistema estatal de inversión y financiamiento para el desarrollo así que prácticamente con este híbrido de tres viceministerios se garantiza que en esta gestión alcancemos una ejecución del orden de 4.011 millones de dólares y que el crecimiento del PIB se sitúe por encima del 4%. Muchísimas gracias.